Es que barbudo, mija, cogelo, cogelo Es que boca, chico, tan grande Es que eres una ballena Ayer que me fui a pescar Allá bajo a la quebrada Pero me llevé a mi novia Y se sentó en la carnada Yo le dije con mañita No se vaya a caer, mija Agárrese de la vara Que esa piedra está muy lisa Ella tiraba y tiraba Pero no sacaba nada Ese maldito barbudo Se le comía la carnada Perdimos toda la noche No pudimos hacer nada Yo cada rato sacaba La vara toda mojada Ella me dijo Mijito aquí me jalo muy duro Este listo fue negrito Pa' que me coja el barbudo Estos pescadores no sacan nada Hombre Ay, sin atarraya Le seguimos insistiendo Casi hasta la madrugada De pronto sentí un barbudo Pegado de mi carnada La piedra estaba muy lisa Nos fuimos a la quebrada Y a mí solo me quedó La vara toda mojada Ella tiraba y tiraba Pero no sacaba nada Ese maldito barbudo Se le comía la carnada Perdimos toda la noche Que no pudimos hacer nada Yo cada rato sacaba La vara toda mojada Ella me dijo Mijito aquí me jalo muy duro Este listo fue negrito Pa' que me coja el barbudo Pero que barbudo Tan liso ese no Mijito aquí me jalo Mijito aquí me jalo Muy duro este listo Pues negrito Pa' que me coja el barbudo